Te dije que se fue. Bueno, ¿intentaste llamarlo? Ya intentamos sonar el cuerno. No hablo del cuerno. ¿Qué rayos fue eso? No, 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 no. ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos fue eso? ¡Bosca de hierro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?! ¿Eso es todo lo que dirás? Bueno, no te quitaremos más tiempo. Fue divertido. Bosque de hierro. ¿Qué crees que significa? Que debimos quedarnos en casa. Volvamos. La puerta está congelada. Tal vez puede... ¿Quieres dejarme hacerlo? ¿Y cuál era tu plan? ¿Llegar como Juan por su casa con el Consejo Valkyria y esperar a que Freya estuviera de buen humor? Pues... Ahora que sé dónde está... Sí, es lo que haré. ¡Mierda! No le digas a Bro que maldije. Es insoportable cuando presume. Mira, Valdur intentó matarla. No tuvimos otra opción. No creo que ella lo vea de esa manera. Pues... No le voy a preguntar. Además, eran tus flechas. Tienes toda la razón. Y justamente por eso recomiendo que no lo hagamos. ¡Nos vemos! ¡AcomINGA! ¡AcomINGA! ¡Grrr! 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 ¡Suscríbete! 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 Sabes que no funciona así, aunque por Vestla desearía que sí lo hiciera. No estuvo tan mal, ¿no? Sinceramente espero no tener que volver a hacerlo si a eso te refieres. ¡Mi taller! Si no te puedo detener, hasta aquí es donde yo llego. Me voy a quedar y arreglaré esto. Haz lo que quieras. No creo poder romper esto. Necesitamos encontrar otro camino. ¿Seguro que quieres entrar llevando la misma punta de flecha que mató a su hijo? La esconderé debajo de mi ropa. Además, es un recordatorio para ser mejor. ¿Necesitas un arma asesina para ser mejor persona? Me hace sentir valiente, ¿sí? ¿Acaso es tan malo? Cuando te hace creer que puedes convencer a Freya de cualquier cosa, sí, lo es. ¡Debo intentarlo! ¡Dispara al bracero! ¡Quieta! Solo sigue avanzando. ¿Seguro que es buena idea? No tienes un plan. Según Brock, hay quienes actúan mejor con el caos. Creo que tienes razón. ¿Qué te hace pensar que eso es válido aquí? Esto es vida y muerte. ¡Y esto es el Ragnarok! No podemos no hacer nada y quedarnos sin opciones. ¡Vivir! ¡Vivir es una opción! Bien. ¿Para dónde está el consejo? Mientras vaya hacia arriba y adelante, creo que llegaré. Sí, creo que sí. ¡Vivir es una opción! ¡Suscríbete al canal! Bien, más piedras tronadoras. ¡Suscríbete al canal! 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 Debo seguir subiendo. Me pregunto qué haría, mamá. ¿Por qué no confías en ella? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no confías en ella? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un momento! ¡Acabo de llegar por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Arriesgarías tu vida para asegurar eso? ¿Qué sabes de mí? Sé que aún no me has matado. Así que mientras lo piensas, ¿por qué no me dejas libre para poder contarte a que vine? Si te refieres a suplicar por su vida, ahórrate las palabras. Su destino está marcado. Pero tú sabes quién tiene la culpa de todo. No puedo tocar a Odin. Ni lo necesito. Ragnarok acabará con él. ¿Sí? Bueno, y si te digo que vino a Midgard, vino a buscarlos. Nos ofreció paz a cambio de no atacarlo. Asegura que el Ragnarok ya se evitó. Miente. Tal vez. Pero si conoces la profecía de Groa, ¿sabes qué? Depende de un ejército de gigantes. Los gigantes esperan la guerra en Jotunheim. No. Estuve allí. No hay ningún ejército de gigantes. No hay ningún gigante. Solo yo. Tú. En Jotunheim. Descubrimos la verdad. Mi madre era la última guardiana de nuestro pueblo en Midgard. Y eso no es todo. Los gigantes tienen profecías sobre mí. Me conocen como... Loki. Creo que quizás tengo que ayudar a detener a Odín de alguna forma. Pero ya que los gigantes están muertos y tú no pelearás contra Odín, entonces ya ganó. ¿Por qué no trabajamos juntos? Ahora que puedes pelear de nuevo... Estoy lejos de estar completo. Bueno. Bien. Pero hallamos a Tyr. Quizás si hablaras con él... ¿Tyr está vivo? Sí. Lo liberamos de Svartalfheim. ¡Imposible! Los Nueve Reinos están cerrados para todos. No. Despejamos un camino. Solo que no sabemos cómo continuar. Pero si no saliáramos... ¡Basta! ¡Basta! Vete de aquí. Vete y no vuelvas. Vete antes de que cambie de opinión. No esperes la misma misericordia con tu padre. No esperes la misma expresión. No esperes. No esperes la misma miseria. ¡Basta! ¡Suscríbete! Bien, no estoy muerto, pero no tuve respuestas. Esto bien puede haber sido una gran pérdida de tiempo, que nunca admitiré frente a Cindy. ¡Qué bueno que me gusta escalar! Gracias, Aimee. Está bien. ¿Cómo te fue? Empezaba a pensar que... Sindri, te dije que podía encargarme, pero no creo que nos ayude. ¿Dónde está tu collar? Estuve pensando y me deshice de él. Ella lo tomó, ¿verdad? Hoy fue tu día de suerte. Dime, ¿cómo se sintió actuar en el caos? Yo... Acababa de arreglar esto. Aún tengo mis trucos. Si me necesitas, estaré aquí parado. ¿Qué es esa dilla? ¡Uf! ¡Gravé que el pez va! ¿Crees que esto crece en los árboles? ¡Kiappa! Repararé eso después. Vayámonos de aquí antes de que algo más intente matarnos. Sí, buena idea. Odio sacar el tema, pero le decimos a tu padre sobre esto, ya que te estás sincerando y todo eso. Ni hablar. Te mataría. Claro. Bien. Hablando de sincerarse, necesito tu opinión sobre algo. Algo que le he ocultado a mi hermano durante mucho tiempo. Te contaré en el camino de vuelta. Vamos. ¿Alguna vez para? ¿Alguna vez para? ¿Alguna vez para? ¿Alguna vez para? ¡Alguna vez para? ¡Alguna vez para! ¡Gracias! 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 Bien. De vuelta a la Torre de Alkaim. ¿Decías? Mucho antes de que nacieras, hubo un accidente en la forja. Brock murió. No podía aceptarlo. Fui al lago de las almas en Alfheim para recuperarlo. Legiones de almas intentaron detenerme. Aún puedo sentirlos tocando mi piel. La cosa es que solo pude recuperar tres de sus cuatro partes de alma. Sindri, Brock pensó que lo habían noqueado. Le he mentido desde entonces. Me ha estado carcomiendo últimamente. Tienes que decírselo. Tiene derecho a saberlo. Cuando sea el momento adecuado. Como tú con tu padre. Pero no es lo mismo. ¿En serio? ¿Ahora? Como sea. Hiciste un buen trabajo. Salvaste la vida de Brock. Yo causé problemas. ¿No? Tomé una decisión. Una que no me correspondía. ¿Cómo que una decisión? No podía estar solo. Los otros enanos cuando lo vieron, nos rechazaron. Y nos fuimos. Formamos nuestro propio hogar. Bueno, no puedes cambiar el pasado, pero no tiene que ser lo que eres. Vamos a casa antes de que mi padre despierte. Puede ser la mejor idea que has tenido en toda la noche, Trey. ¿Trey? Es un... Cállate. ¿No se me permite apodarte? ¿A eso te referías? ¿Cómo sea, Locke? No, es peor. Me di cuenta al decirlo. ¿Está bien? ¿Vamos? Odio regresar a casa con las manos vacías. Después de que Tyr resultara en tal fracaso, solo quería... Un momento, pequeño Jordan. Tyr puede no ser lo que esperabas, pero un fracaso lo salvaste de un terrible destino. Eso no es poco. Y quién sabe, tal vez no sea de ayuda. Tal vez. Pero Padre no nos seguirá el juego mucho tiempo. Seguramente ya identificó nuestro siguiente escondite. Pues no lo empeoremos dejando que nos atrapen. Cuando lleguemos, cubriré nuestros rastros en la entrada y entraré por atrás. Tú, tú solo actúa normal, rápido. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Seguro que los gigantes no aconsejan la guerra. Dije que eran sabios. En mi experiencia, eso combina con ser pacífico. Ok, hermanito. No debíamos preocuparnos. Atreus, ¿dónde estuviste? Me ando. Espero que tengan hambre. Podría comer. Todos están tan descansados como yo. Ya bajo. ¿Esto es salchicha? Sí, ¿por qué no? Recuerdo que la comida sabía mejor. Sí. Supongo que te gustaría intentar cocinar para este grupo. Acepto. ¿Qué? Atreus, planeábamos el siguiente paso. Oh, entonces, ¿a dónde vamos? Alfheim, tierra de elfos. ¿Alfheim? No odias a Alfheim. ¿Por qué iríamos allí? ¿Ir allí? No, buscamos información. El santuario de Groa, jovencito. Tu padre me dice que lo encontraste allí. ¿Groa? ¿La custodia del conocimiento? Oh, quizás ahí hay un secreto que puedo revelar. Sí. ¿Quién mejor que el vidente que lo vio todo? No estaba seguro si tú... Olvídalo. Esto es genial. Alfheim. Oye, no olvides que esto es lo que te llevará allí. ¿Saben qué? Construiré una mesa más grande. Más para mí. Tir, ¿en verdad quieres venir con nosotros? Sí. Cuando estén listos. Bueno, cuando tu padre esté listo, mejor dicho. Si puedo ayudarlos a ir en dirección de las respuestas que buscan, es lo menos que puedo hacer. Además, creo que me hará bien volver a la luz de Alfheim. Esa luz élfica es muy buena. ¿Y de dónde salió este plan? Ah, de Mimir, por supuesto. Solo pregunté cómo me encontraron y me explicó sobre las profecías secretas en los santuarios Jotna. Fascinante. De ahí tomamos nota de cuáles santuarios habíamos visto. En ese momento, tu padre se acordó que encontró a Groa afuera del Templo de la Luz. Y ahora que podemos ir a Alfheim, era claro lo que teníamos que hacer. Ni un paso en falso para el hombre más inteligente del mundo. Aunque no tenga pies, disculparás la ligereza. Siempre me gustaron nuestras pláticas. Sí, y es bueno verte como un hombre libre, viejo amigo. Atrás de ti. Los veré en la entrada, amigos. Los veré en la entrada, amigos.